¿Qué consiste la medida que adopta el municipio para comprar exámenes y test de COVID-19? No tengo la certeza que es necesario. La verdad es que hoy día a los enfermos de coronavirus solamente se les diagnostica y se les envía a sus hogares. Por eso hemos tomado la determinación de, bueno, ayer ya compramos 400 test rápidos, los cuales nos llegarán dentro de los próximos 10 o 14 días. Y si es de medida urgente, creemos que tiene que ser urgente, hoy día ya estamos habilitando, estamos pagando los exámenes en una clínica privada para que las personas de nuestra comuna que tengan síntomas de coronavirus diagnosticados por los médicos, más allá de que sea la salud primaria o sea el hospital, sea financiado por el municipio y efectivamente se puedan hacer el test. A partir de hoy día la medida está tomada y las personas de nuestra comuna que tengan síntomas de coronavirus y que del hospital o del CEFAL lo indiquen que tienen que hacerse, el municipio va a cancelar este en una clínica privada, más allá de que efectivamente cuando nos lleguen efectivamente los test rápidos lo vamos a hacer directamente en nuestro centro de salud. Alcalde, bueno, esta medida, entendiendo que los municipios, sus recursos son más escasos, me imagino que es un esfuerzo el que hace el municipio y que a lo mejor no le correspondería hacerlo al propio municipio. Bueno, me he comunicado con la comunidad y les he dicho que va a llegar el momento de apretarse al cinturón, de que los mismos recursos que tenemos destinados para muchas cosas que tienen que ver con nuestra comuna en este momento se van a destinar al área de salud, pero es necesario. La salud es fundamental, nosotros necesitamos tener la tranquilidad que nuestra gente está bien, que no tiene el coronavirus y aquellos que lo tienen que sean atendidos en forma eficiente y eficaz. Y ante eso hemos tomado la determinación efectivamente, insisto, a partir de hoy día los enfermos que tengan, las personas que hoy día estén diagnosticadas con coronavirus van a ser atendidos en una clínica privada y el examen lo va a pagar el municipio. Alcalde, bueno, hay un llamado también al gobierno regional para que también se puedan aportar recursos regionales a esta pandemia. Sí, efectivamente, nosotros hemos sacado las cuentas, los números siempre son demasiado desagradables cuando se habla de dinero, pero si hoy día el Consejo Regional destinara alrededor de mil millones de pesos, que es una cantidad en la cual nosotros mismos, los alcaldes, estamos disponibles, yo creo que si todos renunciamos un poco a 80, 100 millones de pesos que se nos podría dar a cada uno de los municipios en diferentes proyectos, si se destinan mil millones de pesos, hoy día 77 mil exámenes rápidos se podrían estar realizando en este momento en la región, 77 mil, por ende, y estoy hablando de precio mercado, probablemente en esas cantidades pueda ser mucho más efectivamente exámenes de lo que se puedan hacer. Nosotros mirando la población, que son casi 800 mil habitantes, o sea, el 10% de la región tendría garantizado poderse hacer su examen efectivamente de coronavirus en estos test rápidos, por ende, nosotros invitamos a nuestras autoridades a que lideren a nivel nacional este tema y que efectivamente financien los test rápidos para que se puedan realizar prácticamente a todos los vecinos de la región que lo requieran.